En agosto de este año salía el Galaxy Watch Active 2, este reloj inteligente de Samsung que tengo en mis manos y que les traigo para destapar su caja. Una opción distinta para tener en la muñeca, para hacer ejercicio, para medir todas esas cosas que queremos hacer cuando nos dedicamos a hacer deporte. Entonces, acompáñenme en este unboxing y esta primera configuración del Galaxy Watch Active 2 de Samsung. Salía este reloj inteligente con los Note 10 y en ese momento, en agosto, salía este Galaxy Watch Active 2. En octubre, aproximadamente a finales de octubre, se lanzó en Colombia y ahora se consigue también en todas las tiendas Samsung y en otros distribuidores. Este modelo que tenemos aquí, pues por fin ha llegado a nuestras manos y lo vamos a abrir con todos ustedes. Tenemos esta caja, aquí esta es la versión de 40 milímetros. Tenemos una versión de 40 milímetros y otra de 44 milímetros. Veamos la caja, tenemos aquí algunas características, un diseño liviano, unas funciones para registro de deportes, monitoreo de salud y también del corazón y tecnologías inalámbricas como Bluetooth, Wi-Fi y GPS para que haga registro de todas las cosas que estamos haciendo. Vamos a ir abriendo la caja de este Galaxy Watch Active 2. Tenemos unos sellos que me protegen el dispositivo. Esto va a ser un poco difícil porque tiene unas cintas que lo protegen bastante bien. Vamos a tener esto, aquí esta es la caja, vamos, veamos todo muy bien empacado. Aquí tenemos este detalle que es el que nos permite ver un reloj en su hora acostumbrada que me ponen todos los relojes, las 10 y 10 y esto es un indicador, esto es plateado y nos permite ver. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y tenemos aquí el reloj. Asumo yo que aquí por estos huecos es que debemos tener la pulsera. Una caja, otra caja que es el reloj, vamos sacando más. Tenemos otra caja que debe ser otro componente y acá por este rayo yo creo que es la caja del cargador. Vamos a poner esto por aquí y tenemos estas cuatro cajas en este Galaxy Watch Active 2. Aquí tenemos todo el dispositivo, vean ustedes, aquí cuatro cajas, no más. Aquí vienen empacadas en este Galaxy Watch Active 2. Vamos a comenzar a abrirlas por esta que tenemos a la derecha. La primera esta que tenemos aquí, la correa, no tenemos nada más. Y esta es la correa que tenemos en una bolsita bien protegida. Salfémoslo, abramos, 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 nos encanta abrir, nos encanta abrir. Y esta es de cuero, vean ustedes. Esta pulsera, este pulso de este reloj Galaxy Watch Active 2 es de cuero, viene protegido con un plástico. El tema para asegurarla acá. Es de plástico, es de plástico este, este es de cuero. 20 milímetros, esta es la opción de 20 milímetros. Asumo que debe haber una más grande, es decir, para muñecas más grandes o más pequeñas. Vean ustedes lo tienen acá. Tenemos de 20 milímetros que se puede intercambiar. O no, de pronto quizás solo tenemos este tamaño y lo único que tenemos que hacer es intercambiarlo. Ahora vamos a abrir este. Quiero dejar el reloj para el final. Aquí tenemos todos los manuales en esta caja. Una guía de inicio rápido, una tarjeta de garantía y algo que me permite verlo en otro idioma. Que también debe ser una guía de inicio rápido. Lo tenemos aquí y esto lo vamos a poner de esta manera. En esta caja, el cargador. Este cargador del Galaxy Watch Active 2 que lo tenemos aquí para ustedes. Ah, bueno, vean. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un imán. La punta de la toma USB se pega al imán. Esto entonces, ¿qué quiere decir? Que esto debe tener un imán para que cuando yo ponga el teléfono por la parte posterior, pues se agarre y me permita que no esté suelto, sino que simplemente se agarre cada una de las dos partes y sea mucho más fácil de manejarlo. Dejemos el cargador por aquí, viene su propia caja y vamos a abrir ahora sí el reloj. Tan, tan, chan, 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 chan. Viene acá protegido con una tela pequeña que lo protege de golpes como el que le acabo de dar. Bien, Iván, bien. Y lo tenemos acá. Es lindo, es lindo, brillante. Este, pues es como un color negro, negro, azul, no sé cómo podría ser. Esta versión, la que les decía, es la versión un poco más pequeña que es la de 40 milímetros. Esta lo pueden ver por todos lados. Hay una versión más grande de 44. Esta es un poco más pequeña. Para los que les gustan los modelos más pequeños. Véanlo acá. Véanlo acá. Y ahora vamos a ponerle las pulseras. Una viene en la parte inferior, asumo yo. Como Irán. Pues, esta es una manera... Esto sí se pone como se pone normalmente en un reloj. Ah, bien. Acá tiene un pasador pequeño. Vamos a ponerlo, este pasador, que nos permite deslizar hacia abajo y que encaje. Una con otra, primero encajamos un lado, bajamos el pasador, ubicamos y soltamos. Ups, no deja. No deja. ¿Qué sucede? No sé. Pero vamos a verlo aquí. Ah, listo. Ya quedó ahí. Era un poco más de maña, un poco más de moverle por un lado y por el otro. Este acá. Vamos a ponerlo. Primero lo ponemos por uno de los lados. Luego deslizamos esto, esperamos que encaje y ya encajó. Este encajó mucho más fácil. En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, tiene la marca Samsung Galaxy Watch. Aquí tenemos todos los sensores. Esto es plateado, brilla. Bastante chévere. Esto, no sé qué sea. Y le damos la vuelta y lo tenemos aquí. Tenemos dos botones en su parte lateral. Este y este. Este entiendo yo que es para encender. Aquí este es el botón de encendido y también lo dejamos presionado durante un tiempo. Y acá estamos iniciando por primera vez este Samsung Galaxy Watch Active 2. Y este también es un botón de inicio, según la guía que tenemos acá al frente. Y este botón es el de volver atrás en el menú. Aquí en la parte de atrás tenemos una para el monitor de ritmo cardíaco. Tenemos en la parte de acá un altavoz. Vean en esta parte. Y tenemos aquí el micrófono cuando queremos hablar. Y podemos ponérnoslo y decir aló, 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 aló. Muy bien. Podemos contestar llamadas desde acá. Somo yo. Darle indicaciones. Me gusta esta pulsera. Ahora, pues más allá de que no sea muy de mi estilo el tema del cuero. Pero pues me gusta. Aquí tenemos. Comencemos esta sincronización. Está en un medio más raro. Yo no quería este. Ups. Vamos a ver. Ah, volvamos atrás. Volvamos atrás. Y volvamos atrás. Creo que le di alguna opción distinta. Creo que quedó en alemán. Yo no lo quiero en alemán. Yo no lo quiero en alemán. Lo quiero en español o en inglés. ¿Por qué? Alemán creo que se me dificulta. ¿Idiomas? Acá está. Muy bien. Vamos a buscar inglés. Pero mejor escojamos español. Español, gallego, francés, francés, español. Aquí lo tenemos. Español de Estados Unidos. No, buscamos español de Estados Unidos. ¿Qué es mejor? Dice, empiece a usar la aplicación Galaxy Wearable en su dispositivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos que sincronizarlo con la aplicación de Galaxy Wearable en un dispositivo. Bueno, importante. Para sincronizar el teléfono con el reloj, con el Galaxy Watch Active 2, necesitamos tener descargada la aplicación Galaxy Wearable. La tengo acá en este teléfono con Android, que es un Redmi Note 8. La descargué. Ya la tengo descargada. Y vamos a ver cómo comenzamos. Iniciamos. Y acá nos dice cuál es el dispositivo que queremos utilizar. A ver, tenemos un Galaxy Watch Active 2. Lo presionamos. Le permitimos. Le permitimos. Permitimos todo esto acá. Esta es la primera sincronización. Lo que tenemos que hacer cada vez que tenemos el dispositivo. ¿Bien? Entonces, estamos listos para conectar. Y vean, de inmediato me selecciona. Lo identifica. Entonces, pulsemos aquí para conectar. Pulsemos aquí para conectar. Revisemos el teléfono para finalizar la configuración. Perfecto. Aquí me pide descargar algo. Es un plugin del Galaxy Watch Active 2 para intercambiar información, como para que sea mucho más transparente o para que sea mucho más fácil de compartir información. Esperemos que descargue. Mientras tanto, les voy diciendo algunas de estas características que tiene este reloj inteligente. Me voy a quitar un momento. Tiene, por ejemplo, 4 GB de almacenamiento. Lo que pasa es que con esto yo puedo almacenar la información acá. Cargarle, por ejemplo, música si voy a hacer deporte y tenerla aquí almacenada. No estar dependiendo totalmente del reloj. Tenemos varias opciones de colores. En este caso, es esta opción que es negra y que nos permite tener un diseño mucho más estilizado, más brillante, más lindo. Muy bien. También para que tengan en cuenta, esta pantalla de este modelo que es de 40 milímetros es de 1,2 pulgadas. Esta pantalla es de 1,2 pulgadas. Mientras que si tenemos el modelo un poco más grande de 44 milímetros, la pantalla llega a 1,4 pulgadas. Es un poco más grande para, como les decía en algún momento, muñecas más grandes si quieren un teléfono más grande. Pero lo que me gusta es que es un dispositivo compacto. Tiene un borde un poco grueso para mi gusto. Me gustaría que fueran ya como los teléfonos inteligentes, que este borde va casi hasta, que la pantalla va casi hasta el borde del dispositivo. Asumo yo que están trabajando en el tema para que lo logremos de una, de esta manera y que podamos tener en algún momento relojes que su pantalla se pueda aprovechar hasta el máximo. Entonces, ya descargamos esto. No nos había sincronizado. Vamos a conectarnos con el que teníamos. Ahora me pide descargar esto. Es increíble. Es increíble. Samsung, cada vez que queremos sincronizar un aparato de ellos, un teléfono con ellos, nos pide bajar 3, 4 software al dispositivo. Es increíble. Uno pone otro, sincroniza otro teléfono y ya solo le pide uno una aplicación. Acá me ha pedido descargar 3 aplicaciones. Esto no me llama la atención. No me gusta. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que la gente se enrede con tanta cosa. Y después, con las aplicaciones ya descargadas, lo que le pedirá es que las actualice todo el tiempo. No, no me llama la atención. Pero bueno, esperemos. Finalmente estamos terminando de emparejar reloj y celular después de haber descargado un montón de aplicaciones. Fueron en total la Galaxy Wearable para, pues por supuesto, sincronizarlo y después nos pidió descargar dos más, dos servicios más. Acá están sincronizando. Vean esto. ¿Cuánto se está tomando? Un buen tiempo. Me parece que debería ser mucho más rápido. Acá estamos viendo que dice verifiquemos el teléfono para completar la configuración. Y acá terminando de emparejar. Bueno, bueno, me cansé de esperar. Me cansé de esperar de que este teléfono y el reloj sincronizaran y pudiéramos ver cómo funciona esto de manera sincronizada. Vamos a hacer el recuento de lo que trae este Galaxy Watch Active 2. Increíble que no solo me pida dos, descargar dos aplicaciones adicionales, sino que se tome tanto en sincronizar esto. Es increíble porque un dispositivo de estos debería ser mucho más práctico. Sería mucho mejor para la gente que esto fuera de una manera mucho más rápida. Entonces, ¿qué tenía? Este teléfono o este reloj mejor en su caja, el Galaxy Watch Active 2. Primero, su caja tradicional. Segundo, tenía una caja en la cual teníamos una guía de inicio rápido. Aquí la ven ustedes. Una guía que también tiene una carta de garantía, una tarjeta de garantía. Adicional a eso, tenía esta caja en la cual venía el pulso por separado para que tuviéramos que después ponerlo. Este pulso en este caso es negro de cuero. Aquí teníamos otra caja en la cual viene el cargador, que lo ponemos acá y tiene un imán. Lo que pasa es que en ese momento, cuando yo lo acerco, puedo tenerlo de manera más fija aquí. ¡Bien! Ya comenzó después de mucho. Vamos terminando ya este recuento. Y vean ustedes. Saltemos esto, saltemos esto. Vamos a esta pausa. Listo. Estamos. Muy bien. Ya lo tenemos. No, no quiero más. Por favor, no quiero más. Aquí ya podemos ver el teléfono. Listo. Acá tenemos una guía de inicio rápido. Muy bien. Listo. ¡Ay, Dios! Y acá nos está enseñando a hacerlo todo. No queremos más. Dice... Tocar la palma en la pantalla con la palma para apagar. Listo. Nos está enseñando. No queremos más. Listo. Aquí tenemos esto. Tenemos este botón que es el de volver. Si estoy en una aplicación, por ejemplo, en la de teléfono, lo que puedo hacer es volver acá. O puedo... Aquí tenemos todas las aplicaciones. Vamos a la derecha o a la izquierda, deslizando en cada una de ellas. Por ejemplo, si tenemos heart rate, el medidor del corazón, vamos a ponerlo y que nos mida nuestro ritmo cardíaco. A ver cómo estamos de corazón. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estamos de corazón? Ahí lo está midiendo. Nos va a decir que estamos bien. Ojalá que nos diga que estamos bien. Se está tomando un tiempo. Bueno, sería ilógico que se tomara poco tiempo en esta medición. Aquí ya me tiene. Pero bueno. Entonces. Clean the sensor. Oh, cielos. No quiero más. Solo quiero que veamos. Aquí tenemos el teléfono ya sincronizado. Con el teléfono. Con este teléfono que no hace parte del combo. Y acá tenemos todo lo que trae este Galaxy Watch Active 2 en su caja. Por favor, si les gustó, comenten. Si no les gustó algo, pues por favor también comentenlo. Díganme qué tal les pareció este reloj inteligente de Samsung que se tomó un poco más de tiempo del que yo hubiera esperado sincronizar con el teléfono. Bueno, entonces, una vez más, aquí conectados. Por favor, no se pierdan ninguno de nuestros videos. Den clic en la campanita para suscribirse a este canal. Para que reciban una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Soy Iván Luzardo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.